La crevanda que le corresponde a los rojos. Acosta. Muente. Mesa. Pedoya. Acosta. La corre Pérez. Mario Gómez. Pérez para tocar, busca el empate de Mario Gómez. Lo tiene, Roda. ¡Gol! 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 De Independiente Santa Fe de Bogotá en Patosca. Rodas a los 6 del complemento. Santa Fe 1, Vallejo 1 en Trujillo. Rodas el apellido del gol. Lo decíamos en un primer momento, pese a la buena actuación de Ferreira, no nos estaba dando garantías. La defensa de César Vallejo, un equipo que se quedó. El pase de Omar Pérez, el envío al centro y el que aparece Rodas con ese zurdazo certero. La muy buena definición del 14, nada puede hacer Ferreira. El pase entre líneas es muy bueno. Es muy bueno de Omar Pérez. Todos habilitados. El envío hacia el centro, casi involuntario para la llegada de este número 14 que aparece entre los centrales. Entre Muente, De Castro, nada pudieron hacer. Solito apareció y por eso Santa Fe, mereciendo el empate ya, se pone 1 a 1 y puede empezar otra historia. Otro partido se dejó estar el equipo de Víctor Rivera.